Los fans de una de las parejas más conocidas de Hollywood ya no saben qué hacer. ¿Qué creer? Hace una semana hubo rumores de embarazo, rumores de boda y ahora crisis. Hace unos meses conocíamos la noticia de Miley Cyrus y Liam Hemsworth, que se dieron una segunda oportunidad. Alegría para todos sus fans. Pero al parecer no duró mucho, pues según los medios estadounidenses y con la boda ya preparada y las invitaciones enviadas a su más de 300 invitados, la chica Disney canceló su boda debido a una infidelidad del actor. Y al parecer la cantante la está pasando muy mal, ya que no puede perdonar la actitud de Liam. Y por el momento no hay boda. De todas formas aún hay esperanza. Ellos no negaron ni afirmaron absolutamente nada.